Eliseo Pérez tiene varios años de ser donador, sin embargo hoy lo hace por una razón especial. Hace tres años a su hermana le descubrieron un problema en los riñones, lo que le ha provocado constantes transfusiones de sangre. Mi hermana debido a las cirugías que ha recibido por causa de unos problemas en los riñones que ella tiene, ha recibido a veces hasta dos veces al mes transfusiones de sangre. Si no fuera por las transfusiones de sangre que hacen las personas, ella ya no estaría con vida. Así como a la hermana de Eliseo, cientos de personas se benefician cada día de las donaciones de sangre. Normalmente estamos necesitando entre 150 y 200 donantes por día, pero en estas épocas no tenemos de dónde conseguir donantes. Entonces a pesar de que seguimos necesitando parecido, hacemos la campaña porque en realidad la mayor parte de la población se va de vacaciones, no tenemos empresas donde ir porque muchas de estas le dan vacaciones a los empleados y por lo tanto tenemos que hacer llamados para que la gente venga aquí a acompañarnos y ayudarnos. La preocupación del banco de sangre aumenta esta Semana Santa porque la demanda crece debido a los accidentes. De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, solo en este fin de semana 21 personas terminaron en hospitales debido a accidentes de tránsito o caídas. Sí, realmente es muy importante ya que sabemos que el Banco Nacional de Sangre es el que suple 27 bancos de sangre a nivel nacional. Y por un día como mañana vemos acá desfilar ambulancias de toda parte del país, Punta Arenas, el Hospital México, el de niños, que ellos vienen a requerir lo que van a ocupar esta Semana Santa. Entonces para el banco es un poco difícil conseguir sangre. Si usted desea donar, recuerde que tiene que consumir un desayuno liviano como lo son frutas, galletas, agua dulce o café. No consuma lácteos.